Río Tube, Río Baja Río Tube, Río Baja Yo tuve un sueño que se secaba Yo tuve un sueño mi río que se secaba Préstame tu boca, papay, papay, papay Si tu boca, papay, papay Si tu boca, papay, papay Si tu boca, papay, papay Ya viene por ahí, ya viene por ahí Préstame tu boca, papay, papay Y pa' de segur Ya viene por ahí, ya viene por ahí ¡Gracias!